Veníamos pensando, era un deseo que teníamos allá cuando largamos la rifa y la verdad que bueno, es agradecerle a la gente que se prendió y que compró la rifa y a los que querían venir, que compartan una buena noche. Vemos muchos sanjustinistas, vemos gente de otros clubes, vecinos de la ciudad, ¿no? Vemos hasta gente de La Pelada que ha venido, que están en la última mesa. Sí, vino el vendedor de bingos de La Pelada, vino con 4 o 5 amigos. Y bueno, hay gente de afuera, hay gente de San Justo que por ahí no viene a nuestra cena porque por ahí no conoce o no son tan asiduos a venir a esta cena. Pero bueno, es un encuentro popular donde vamos a disfrutar de un buen grupo de música y un cantante de la localidad que los va a divertir a todos. Bueno, y se van a hacer sorteos, se van a sortear todos y cada uno de los premios que están acá exhibidos, ¿no? Todos los premios, gracias a Dios tuvimos una gran llegada y una gran aceptación de la gente de San Justo y de la región porque se vendió en toda la región donde se vende el bingo, se vendió la rifa. Hoy participan más de 5.000 cupones y la verdad que nos llena de orgullo y nos sentimos muy acompañados por la gente. Lindo respaldo económico principalmente para las subcomisiones. Fue la idea de esta rifa, llegar con un oxígeno económico para las subcomisiones, que ellos tengan la posibilidad de juntarse unos pesos que lo ayuda a llevar adelante la práctica deportiva que tanto esfuerzo les lleva. San Justino, como toda institución, como toda ONG, es una familia. Y más allá que hoy estuvimos de fiesta, no podemos dejar de recordar a un socio importante del club que se fue en estas últimas horas, el ingeniero Juan Carlos Rostaño. Si había un hincha de fútbol que estaba al lado de los jugadores ahí, incentivándolos para que defiendan la camiseta, era el ingeniero. Siempre, la verdad que sí, una triste noticia que nos llegó ayer. La verdad que sí, Juan Carlos, bueno, yo lo conozco de chico porque vivía al lado de mi abuela y nos veíamos siempre y bueno, acá siempre llegando cuando era necesario y cuando no también, que eso es lo importante. Así que siempre cerca de los jugadores, siempre cerca del club. Quiso hace un mes festejar su cumpleaños para que la ganancia de ese cumpleaños le llegue al fútbol de San Justino. Así que la verdad que un tipo muy querido por todos y bueno, lamentablemente no lo vamos a tener pero lo vamos a llevar siempre.